¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, traigo buenas noticias para los usuarios de Xbox One Como no podía ser de otra forma, lo siento fanboys de Sony Pero es que para vosotros no encuentro buenas noticias Siempre veo buenas noticias Pero en este caso siempre es para los usuarios de Microsoft Hemos escogido bien, lo siento fanboys de Sony Teníais que haber comprado una consola de Microsoft En este caso la Xbox One que es la que ofrece los mejores servicios Y es que amigos, FIFA 19 está a la vuelta de la esquina Y si estás suscrito al EA Haces, el servicio de EA de Xbox One Ya puedes jugar a la nueva entrega del simulador deportivo por la excelencia de EA, FIFA Desde hoy 20 de septiembre se encuentra activa la prueba de juego de FIFA 19 Con ella podrás jugar al juego completo durante 10 horas Es decir, podremos empezar nuestra carrera, seguir el camino O empezar a forjar nuestra leyenda en FUT al final de las 10 horas Terminan sabiendo a poco, pero es una buena manera de ir calmando el ansia por jugar O de terminar de convencerte para comprarlo Además, al ser suscriptor del EA Haces Podrás comprar la versión del juego que quieras con un 10% de descuento adicional Todo esto además incluye que si te haces con una Champions Edition o la Ultimate Edition Podrás jugar 3 días antes de que salga el juego a la venta Gracias al motor Frostbite EA Sports FIFA 19 ofrece una experiencia de campeonato dentro y fuera del campo De la mano de la prestigiosa UEFA Champions League FIFA 19 pone a tu disposición herramientas de juego mejoradas Que te permitirán controlar la acción en todo el momento de formas nunca vistas antes FIFA 19 incluye un impresionante desenlace de la historia de Alex Hunter En el camino, campeones y un nuevo modo del popular FIFA Ultimate Team Entre otras muchas cosas Sinceramente, los usuarios de Xbox One O sea, somos unos afortunados a tener unos servicios tan buenos como los que ofrece Microsoft a sus usuarios Servicios como el EA Haces Que es este servicio que realmente es increíble Es un servicio exclusivo de consolas de Microsoft Lo que, y encima cuesta súper poco Porque al mes cuesta menos de 5 euros Pero es que la suscripción anual Pagas menos de 25 euros Y tienes acceso a un montón de juegos de EA Juegos como por ejemplo el Battlefield 1 El Battlefield 4 El Star Wars Battlefront 2 Pero es que si aparte le añades juegos de la anterior generación Tenemos por ejemplo los de The Space Los Mass Effect O sea, impresionante amigos Y es un servicio que cuesta súper poco Y te ofrece un montón de cosas Aparte de ofrecerte juegos completos, ¿vale? Porque tienes una larga biblioteca de juegos de EA Que puedes jugarlos totalmente gratis Si eres suscriptor del EA Haces, ¿vale? Aparte cuando EA saca un juego nuevo a la venta, ¿no? Como por ejemplo es este caso del FIFA 19 O por ejemplo cuando salga a la venta el Battlefield 5 Tú antes de que salga el juego a la venta, ¿vale? Unos días antes tú lo puedes probar Lo que es el juego completo Durante 10 horas O sea, esto es impresionante amigos Ya les gustaría a los fanboys de Sony Tener servicios tan buenos como los que tenemos nosotros Los usuarios de Microsoft con nuestra consola Xbox One Es que este servicio es impresionante amigos Es impresionante Es como el servicio del Xbox Game Pass O sea, realmente Microsoft nos ofrece unos servicios que son mega buenos Encima son servicios que cuestan muy poco, ¿vale? Para el usuario Repito, fanboys de Sony Muy poco para el usuario Y nos ofrecen un montón de juegos En serio O sea, es brutal O sea, increíble Ninguna compañía cuida tan bien a sus usuarios Como lo hace Microsoft Eso nadie lo puede debatir Y bueno amigos Hasta aquí la gran noticia Si tenéis una Xbox One Y estáis suscritos a EA Haces Y si no lo estáis Sinceramente os lo recomiendo Porque es un servicio muy bueno Y realmente está muy bien de precio Repito, es que cuesta menos de 25 euros la suscripción anual Y bueno, si os ha gustado el vídeo Por favor, dale like y compartir Y como dirían los fanboys de Sony Venga todos juntos Tete, tete Eres un hater Hater Tete, tete Eres un puto hater Adiós